El restaurante que era el arroz Y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las 2 de la tarde ya están aquí Mira el bañador En la chancla Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada Ponerme la chancla Y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí la subida la marea y construí la paella! ¡Eso! Y la encontré Porque estaba la paellera agarrada Entra metida entre las piedras de chipiona Y cuando entré En el restaurante me ve El cocinero con una paellera Y a la otra la vende paellera ¡Apate! ¡Apate! ¡Mira donde llega el agua! ¡Llegaba el agua en torre un restaurante! ¡Había subida la marea! ¡Apate! ¡Eso! ¡Suscríbete!